Pues todo cambia, la vida es de ciclos y mientras unos cierran un ciclo, los otros abren un nuevo ciclo como el Cruz Azul. Así de simple y sencillo, el equipo más ganador de México en el último año ganó la Copa hace menos de un año, hoy gana la Copa de Campeones de la CONCACAF. Eso sí, si no gana la Liga, un nuevo fracaso, un nuevo fracaso porque Cruz Azul hoy ha dado una demostración de lo que hace mucho tiempo no tenía Cruz Azul, de valentía, de solidaridad, de liderazgo en el campo, pero también de mucha suerte porque Velázquez al final ha dejado ir un título para el Toluca que lo tenían con esa jugada sobre el final del partido. En fin, Cruz Azul ha sido campeón merecidamente hoy en la cancha de la Bomonera y se convierte en la noche o en la mañana en el equipo más ganador de México en el último año. Así es la vida, unos terminan sus ciclos, otros inician sus ciclos. Iniciamos un nuevo ciclo.